Hola, buenos días. Les agradecemos el que nos acompañan en esta serie de webinars de Maps University. En esta ocasión es de la marca de Checkpoint. Hoy nos acompaña nuestro ingeniero Carlos Díaz, que bueno, es ingeniero en ciberseguridad y una servidora, Elsa Cobos, que soy PM de la marca Checkpoint en Maps. Hoy estaremos hablando acerca de ESD1. Ahora sí que te dejamos el micrófono a ti. Ok, pues muchas gracias por la introducción. Vamos a hablar un poquito de la parte de seguridad para oficinas remotas, con la oferta que trae en este caso Checkpoint. Son dos soluciones, ¿no? Que vamos a ver en la presentación. Y la idea es, primero que nada, dejar bien claro cómo vamos a trabajar o cómo trabaja Checkpoint con la integración de SD1 y la parte de ENSAS, ¿no? Que es Network Security as a Service. Y bueno, por último, vamos a hacer una demostración. Yo creo que es de las cosas más importantes, porque lo que buscamos es que no solamente se quede en papel esto, ¿no? Sino que también veamos un poquito cómo funciona. El tema es bien sencillo. Seguridad en oficinas remotas, con dos tipos de vectores, ¿no? Con dos soluciones. Por un lado, vamos a tener la parte de SD1 y por otro lado tenemos la parte de ENSAS, que es SD1. Vamos a hablar un poquito durante la presentación qué es SD1 y vamos a ver la solución de ENSAS. ¿Cuándo aplica una parte de ENSAS? ¿Cuándo aplica una parte de SD1? ¿Cuáles son las ventajas de uno sobre el otro? O cómo se pueden complementar, ¿no? Para empezar la conversación, pues hay que hablar un poquito del marco que estamos viviendo hoy en día con respecto a la seguridad y en los ambientes generalmente de clientes, ¿no? Clientes de retail, clientes de centros de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse alguna en la presentación que básicamente hace poco Garner dijo que el centro de datos estaba muerto, cosa que no es cierta. Yo creo que exagera un poquito. Pero vamos a ver por qué Garner está comentando eso. También tiene sus motivos. Y un poquito después salió Forbes a desmentir, ¿no? Dijo, bueno, básicamente está un poquito exagerado esto. Y esto tiene que ver más que nada por el día a día de cómo está viviendo la transformación. Hoy en día, algo en lo que SD1 está haciendo un gran trabajo es la parte de reducción de costos. Porque si vemos las compañías muchas veces, para tener esquemas de seguridad, o tener esquemas de interconectividad, tienen o buscan el manejo de MPLS. Y no es que el MPLS sea malo, sino simplemente los costos aunados a este tipo de tecnología, cuando ya estamos hablando de oficinas a gran escala, cientos de miles de oficinas, se vuelve un poquito complejo. Y también estamos viendo que la opción de tecnologías como SD1 están dando un valor agregado. En este caso, por ejemplo, y lo digo por la parte, por ejemplo, por el ruteador convencional, ¿no? De que muchas veces solamente trabaja como un ruteador. Y lo que ofrece SD1 es ponerle funcionalidades adicionales, ¿no? A este ruteador, ¿no? Que, por ejemplo, pueda manejar más enlaces de internet, que pueda, a través de virtualización o software, crecer las funcionalidades, por ejemplo, como un balanceador de cargas, que pueda ser la parte de seguridad, en este caso con Checkpoint de quinta generación. Y lo que también está viendo, o lo que tomé de Garner, es que para el 2023, más o menos, se planea que el 90% de las compañías estarán buscando este tipo de soluciones. Y estarán dejando de lado un poquito lo que sería el CP convencional, que es el ruteador, que siempre conocemos, que hace bien su trabajo, pero no está aportando algo, por ejemplo, para la parte que, o sea, está haciendo la parte de ruteador. Y SD1 hace un poquito más de labores. Entonces, ¿en nuestro mundo está cambiando? Sí, básicamente, pues ya la frontera hoy en día, como la conocemos, ya no existe, ya las compañías pueden tener su firewall perimetral. Y hace un par de años, el firewall perimetral, pues, te protegía de todo. O sea, te protegía tu navegación, te protegía tus entredatos, tus mesetas. Pero lo que estamos viendo es que cada vez las compañías están yendo más hacia el cloud, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, mucha adopción de Office 365. Entonces, por ejemplo, también la parte de AWS, la parte de Azure. Estamos viendo que las compañías, ya su infraestructura crítica como tal, ya no está en sus oficinas, sino lo que está buscando es sacar ese tipo de criticidad hacia otros lados. En el caso, por ejemplo, del correo electrónico es bien sencillo. Tienes tu plataforma cloud como Office 365 y te provee todo el servicio. La misma para la parte de ambientes virtuales, la parte de esquemas como Azure o AWS. Y lo que estamos viendo es que gran parte del tráfico que estaba quedando hoy en día en las compañías, dentro de las compañías, pues, básicamente está saliendo del exterior. Entonces, también estamos viendo que está el mayor manejo de tráfico. Y algo importante también es que, pues, sí, conforme van creciendo las compañías, se vuelve más demandante tener ambientes de internet con alta disponibilidad, ¿no? Porque ya comenté, imagínate, si se te va el internet dentro de tu oficina y tu correo electrónico está por fuera, pues, ya tenemos un riesgo, ya tenemos un problema. Entonces, algo que también está haciendo muy bien la parte de SD-WAN es la parte de reducción de costos. Por un lado, está reduciendo costos, pero también está ofreciendo al mercado, por ejemplo, soluciones que te permiten llevar toda la parte de la telefonía con protocolos especiales donde puedes hacer que exista una corrección de datos. Si el enlace internet no es lo suficientemente bueno, puedes meter dos, tres enlaces de internet de mediana capacidad. Lo que va a hacer esta tecnología es censar estos enlaces y va a decir, ah, ¿sabes qué? Aplicando mi protocolo, mi algoritmo, veo que la latencia está mejor por este enlace, entonces voy a sacar el tráfico de voz por esta parte. Entonces, tenemos como un cierto nivel de SLA sobre infraestructura que anteriormente veíamos que no era posible tener con los enlaces de internet. Entonces, pues básicamente para este tipo de soluciones, tenemos que ver la manera y cómo acoplamos Checkpoint como marca a este tipo de rediseños de lo que sería la parte de seguridad. Entonces, otro slide. Básicamente, sigo con la parte de que nuestro mundo está cambiando. Y, por ejemplo, digo, está hablando de la parte de SD-WAN, pero también tenemos la parte de NSAS, que básicamente es una de las soluciones que tiene Checkpoint para ese tipo de clientes donde aún tienen infraestructura legacy, pero lo que buscan es seguridad en la navegación. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo funciona esta tecnología, que es muy, muy sencilla. Básicamente, es un túnel de VPN donde tú puedes agarrar tu roteador legacy, por decirlo de una marca, ya conocemos la del puentecito, ¿no? Que es la más común, en donde puede haber clientes que tengan miles de oficinas y lo que quieran es no invertir en tecnología adicional, sino simplemente aquí en la parte de seguridad. Entonces, en esa parte de Checkpoint tiene la parte de NSAS, en donde, por ejemplo, a través de este VPN, tenemos un centro de datos donde llega toda la parte de control de navegación y los usuarios van creando sitios ahí. Básicamente, se genera el túnel y se hace el filtro de contenido, inspección de SSL, la parte de protección de quinta generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo importante de este tipo de soluciones es que la capacidad de estas soluciones están pensadas, primero que nada, para ser escalables con forma de cliente. Resulta, esto es bien sencillo. Básicamente, si el cliente empieza con cinco oficinas y después crece a cien, mil, no te tienes que preocupar por el dimensionamiento de un appliance, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Muchas veces son primis. Tienes que hacer cambio de tecnología, tienes que ver la manera de sobrellevar eso, ¿no? Entonces, esa responsabilidad se la están dejando al fabricante, en este caso nosotros como Checkpoint. Y también el costo operativo, pues lo estamos ayudando a reducir porque cambia el esquema de licenciamiento. Básicamente, se hace en base al ancho de banda. Y esto viene bien claro. Yo estaba viendo la presentación hace poco del Product Manager de Checkpoint con respecto a este producto y es bien sencillo lo que decía. Imagínense que tienen un cliente que sea de retail. Quizás, digan, de una a cien oficinas o de cien a cinco mil oficinas. Y tienes una vulnerabilidad en alguno de estos equipos. Entonces, ¿qué pasa? Vas a tener que actualizar cien, cinco mil oficinas y en lo que terminas de actualizar este tipo de infraestructura, pues resulta que ya salió otra vulnerabilidad, ya te comió el tiempo. Entonces, la parte de esas te ayuda bastante en eso porque como tal es una plataforma como servicio. Entonces, Checkpoint es quien se encarga de administrar y proveer la parte de seguridad, la parte de actualización es tener todo esto bien afinado. Entonces, aquí puse un ejemplo de un ataque de un banco en Rusia donde perdieron más de un millón de rublos y tiene que ver mucho, no por el hecho de un ataque, sino que muchas veces cuando hablamos con compañías pensamos o decimos que ponemos la seguridad. Imaginemos que la seguridad es como tu mano. Por un lado tienes la palma de tu mano, que es lo más fuerte de esta mano, y los dedos que son como las oficinas remotas, que sean tus puntos de riesgo. Nosotros nos encargamos de blindar la palma de la mano, ponemos nuestros IPS, ponemos nuestros firewalls, pero muchas veces estamos dejando un roteador o un ACL en las oficinas remotas. Ni siquiera hay IPS. Entonces, si vemos el riesgo operativo que fue lo que le pasó a esta compañía, que a través de una de sus oficinas remotas, pues básicamente fueron hackeados. Entonces, de ahí viene la importancia de este tipo de soluciones. Por un lado tenemos la parte de SD-WAN. Voy a mostrarles un slide un poquito más adelante de qué estamos hablando. Entonces, es importante también aquí recalcar, por un lado la parte de SD-WAN que nos permite, por ejemplo, llevar toda esa parte de inteligencia. Es una capa de software que va y administra los dispositivos, los CPEs remotos, y les ofrece algún tipo, por ejemplo, DSLA hacia viviendo la latencia, pudiendo balancear, por ejemplo, aplicaciones que tú tengas tres enlaces de internet, ¿no? Por ejemplo, en SLIDE MPLS, la Broadband y tu LTE. Y resulta que, por temas de costos, tú decides que los usuarios menos críticos de la compañía, pues salgan por un LTE. Pero aplicaciones que sean, por ejemplo, de Centro de Datos Office 365, podrías decirle a este CPE o a esta solución de SD-WAN que ese tipo de aplicación les mande por enlaces o dedicados o con mejores CLA. ¿Y qué sucede si alguno de esos enlaces tiene algún tipo de problema, alguna latencia, se llega a caer? Pues es el mismo dispositivo lo suficientemente inteligente para corregir esa capa y mandarlo por otro enlace o ver de qué manera mejorar y hacer algo similar a lo que sería la MPLS, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, con las llamadas, ¿no? Tú podrías sacar llamadas a través de internet con esta capa de corrección o este software de corrección y que te dé algo muy similar a lo que sería la MPLS, ¿no? Entonces, por un lado, estamos reduciendo costos, pero aquí lo importante es, más que eso, de explicar qué es SD-WAN, ¿qué piensa Checkpoint? Y lo que busca Checkpoint es básicamente un partnership con estas compañías, por ejemplo, con Velo Cloud, con Victela, para ofrecer la seguridad. Muchos de estos ruteadores, de estos CPEs, soportan virtualización y es ahí como nos integramos nosotros como Checkpoint. Incluimos una de nuestras imágenes de equipos SMB, lo virtualizamos en uno de estos appliance, o uno de estas cajas y podemos dar la seguridad de siguiente generación. Y no es que sean soluciones que no tengan seguridad, pero su foco de mercado no va hacia la seguridad, no tiene la misma cantidad de firmas de IPS, no tiene la misma cantidad de protección de ataques que te puede ofrecer una solución como Checkpoint. Eso es por un lado de la parte de SD-WAN, por otro lado, la parte de esas la voy a explicar más adelante. Entonces, para mí, ¿qué es SD-WAN? Tenemos tres puntos principales. Una capa de control, una capa que nos permita definir cómo se manejan las aplicaciones, cómo podemos manejar los enlaces de Internet, una capa de control, por ejemplo, de software centralizado que nos permite realizar un enmayado de VPNs de mejor manera, más sencillo, y también, por ejemplo, controlar qué tipo de aplicaciones salen o cómo se manejan las aplicaciones dentro de nuestra compañía, balanceando Office 365, balanceando aplicaciones críticas que no están dentro de nuestra infraestructura. Ya les comenté que hace tiempo pues básicamente el firewall era el que se encargaba del perímetro, ahí tenemos nuestras de mesetas, pero ya hoy en día tenemos, por ejemplo, Salesforce, que es un plataforma as a service. Por otro lado, tenemos toda la parte de agilidad, que nos permite la toma de decisiones de forma rápida y sencilla, con este tipo de protocolos que nos permiten corregir cuando existe alguna desviación en el tráfico o la calidad de los servicios que están brindando por esta capa de SD-WAN no son adecuadas. Y por último, la parte de conectividad, que básicamente es poder configurar, poder tener todo un ecosistema de SD-WAN y en este caso con el partnership de Checkpoint, con la solución de SD-WAN para proveer seguridad. Eso es para mí lo que sería la parte de SD-WAN. Entonces, ya llegando un poquito más de la mano con lo que es la solución de Checkpoint, como les comenté, tenemos dos soluciones. Una, que es usando el partnership, que es básicamente virtualizar nuestras cajas, nuestras funcionalidades en soluciones de SD-WAN, que es en este caso, por ejemplo, hemos trabajado con Velo Cloud, hemos trabajado con Vitella, cualquier caja que te soporte virtualización. Y por otro lado, si el cliente tiene infraestructura legacy o busca más una plataforma como servicio en donde el costo sea mensual, proveyendo también la parte de seguridad, tenemos Network Security as a Service, que es ENSAS, en donde básicamente tenemos un cloud que es propietario de Checkpoint con zonas de disponibilidad alrededor del mundo, donde el cliente puede mandarnos el tráfico que quiere inspeccionar. De hecho, en la demostración vamos a ver cómo funciona la parte de BNF, cómo funciona la parte de ENSAS, pero la idea es que entiendan eso. Básicamente, ENSAS es un servicio que está montado en las nubes y es redirigir el tráfico que queremos limpiar hacia este tipo de solución. Ahí ya podemos poner la parte de nuestras configuraciones, podemos poner filtrar el contenido, inspección de SSL, la parte de protección de amenazas avanzadas. Les puse este slide que es básicamente, ¿qué es un NFB? Cuando estamos hablando de esta solución estamos hablando de NFB que es Network Function Virtualization, que es básicamente tú tienes tu cajita que hace, en este caso es un SD-WAN, te está haciendo la parte de balanceo de enlaces, pero si se dan cuenta aquí arriba a la izquierda viene un firewall BNF que es básicamente virtualizar algún tipo de funcionalidad para dar un funcionamiento adicional, por ejemplo, a nuestro equipo. En este caso, por ejemplo, podemos virtualizar la parte de los equipos de Checkpoint, pero podríamos virtualizar, no sé, un servidor de DNS, podríamos virtualizar un balanceador en específico, alguna función más compleja que no te esté dando la misma solución. Y es lo que busca Checkpoint, la integración. Entonces, podemos decir que NSAS lleva una, bueno, esto a la parte de un servicio tiene cuatro puntos principales. Por un lado, estamos hablando de la seguridad porque lo que hace es proveer seguridad al cliente final, es proveer esa parte de protección en la que Checkpoint se ha enfocado bastante. Otro punto importante que me gustaría recalcar es que no solamente estamos hablando por seguridad a nivel de protección, sino también estamos dejándole, por ejemplo, en este caso a Checkpoint la responsabilidad de tener siempre actualizada la plataforma. La parte de los SLA, que es una plataforma que no se va a caer, que se encuentra en Cloud, que tiene toda esta parte de funcionalidades que nos da el Cloud, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de AWS, elasticidad. Entonces, de toda esta parte de crecimiento, actualización, la va a manejar Checkpoint. Entonces, nos provee a nosotros como clientes la parte también de que es una solución que nos da seguridad también a nosotros como clientes. También, una solución bastante ágil porque al final del día también estamos hablando de una plataforma ágil porque es bien sencillo. En menos de tres minutos podemos configurar nuestros CPS. De hecho, haz de cuenta que es un Wizard Web donde tú te metes a la parte de ENSAS, das el nuevo equipo que vas a conectar a este Cloud. El mismo ENSAS te genera alguna configuración. Por ejemplo, si son boteadores Cisco, te da todo un script para que tú puedas hacer básicamente un copy-paste y ya protejas la plataforma. O, si no se puede hacer el script, te puede dar una guía paso a paso de cómo es la configuración. En este caso, yo lo voy a hacer con uno de nuestros equipos Checkpoint. Les voy a mostrar que el equipo no tiene licenciamiento en sí. Es algo que no suele pasar. Entonces, no tiene licenciamiento pero lo voy a conectar a este Cloud para que hagamos toda la parte de filtrado de contenido y toda la parte de protección hacia el branch office. Es una solución bastante fácil porque es una consola web. No existe la dependencia de tener una consola on-premise como tal que muchas veces sucede con Checkpoint. Sino el servicio está pensado a ser totalmente servicio. Que todo lo que tú requieras para configurar, para trabajar esté en este Cloud. Y sobre todo que también sea eficiente. Nos quitamos la parte operativa, nos quitamos la parte de CapEx porque pues básicamente dejamos de comprar hardware y estamos adquiriendo como tal un servicio. Entonces, ¿qué es EnSaaS? Bien sencillo. Una oficina remota donde a través de túneles los estamos conectando a un servicio de Checkpoint. Tenemos una solución que se llama Cloud Connector que básicamente es quien recibe las conexiones y es importante recalcar que Checkpoint en esta parte puede usar túneles IPsec o podemos usar la solución de GRE. Si tenemos roteadores muchas veces es más sencillo configurar un túnel GRE y lo que hacemos es forzar todo el tráfico de la oficina hacia nuestro sistema de limpieza que es la parte de Thread Cloud donde tenemos toda la parte de inspección de URLs, toda la parte de antibotas, antivirus, IPS, para proteger solamente la navegación. Es importante recalcar esto. Quizás en futuras versiones sí se tenga por ejemplo la posibilidad de tener oficinas remotas y tener una oficina central que nos conecte a través del Cloud de Checkpoint pero en este momento Ensa está pensado como un servicio solo de protección de navegación. Entonces es a través del ancho de banda y lo que buscamos es que sea muy muy sencillo de adquirir por los clientes y sobre todo escalable. Como había dicho si el cliente empieza con un proyecto pequeño que crece a lo largo de los años esta plataforma nosotros como proveedores de servicios no nos preocupemos por el crecimiento que básicamente sea elástico. Y para ver estos sistemas pues básicamente nos podemos loguear a la parte de portal .checkpoint.com nos damos de alta y ahí tenemos acceso a todos estos recursos. Este slide es bien importante porque aquí me gustaría clarificar qué seguridad continua o cómo vemos seguridad continua y no es algo de competencia contra otras marcas. Básicamente aquí lo que estamos buscando es como ya les comentaba es el partnership y no es que estas soluciones de VeloCloud estas soluciones de SD1 sean inseguras pero su core de negocio no es la parte de seguridad. Entonces no te van a proveer el mismo nivel de control de aplicaciones filtrado URL la parte antivode la parte emulación de amenazas avanzadas que sí te podría proveer la parte de un BNF que es como la parte de checkpoint donde tú compras un licenciamiento de una imagen de un appliance de checkpoint que puede ser virtualizado a través de KBM VMware o la plataforma de virtualización que soporte este ambiente de SD1 y proveer estas funcionalidades. En la parte de SD1 lo que hacemos es básicamente hacer un service chaining que es decirle oye ahora el tráfico que estoy sacando por internet pues resulta que tengo una nueva imagen lo voy a mandar a limpiar a través de esta imagen. Es eso. Entonces básicamente la idea es complementar una solución que ya existe que es muy muy buena que está dando grandes resultados a la industria con la parte de seguridad que ofrece como líder del mercado líder del cuadrante de Warner lo que sea. Entonces ¿cuáles son las integraciones que tenemos hoy en día con la parte de SD1? Tenemos a Silver Peak por un lado donde tenemos guías de integración podemos en el caso si ustedes están en la Ciudad de México están en la República se pueden acercar con su ECI o con el equipo de Checkpoint para que los ayuden por ejemplo con las demostraciones VeloCloud donde nos ha tocado por ejemplo integrarnos con la parte de NSAS con la parte de BNF que también está soportada entonces aquí es bien importante porque estamos dando dos soluciones que son muy similares pero al final del día con perspectivas diferentes por un lado protegemos navegación si el cliente solamente tiene navegación pues le conviene quizás más la parte de NSAS porque es un servicio entonces en cualquier momento incluso se podría cancelar la parte de Viptela con la parte Cisco Meraki Citrix Cloud Engines o sea si se dan cuenta el ecosistema de partnership es bastante nutrido por la parte de Checkpoint es lo que estamos buscando y el despliegue de la solución es bien bien sencillo si nos vamos por NSAS vamos a ver las demostraciones básicamente cuando estamos generando cuando queremos subir a un equipo a esta nube de protección nos metemos al portal de Checkpoint y lo único que hacemos es darle alta este nuevo CPE nos va a pedir un nombre del CPE nos va a pedir una dirección IP a la que se va a conectar una región porque es importante hacerlo notar tenemos varias regiones donde el cliente se puede conectar y sobre todo dependiendo de la región que esté más cerca pues menos latencia vamos a tener y una descripción eso que nos va a arrojar nos va a arrojar un script en este caso del lado derecho estoy poniendo un cultivador Cisco que nos va a decir ah sabes qué para que tú te conectes a esto copia este script y listo ya estás hecho en el caso de que no tenga una CLI como por ejemplo mi laboratorio pues te da una serie de pantallas de paso 1 paso 2 configura bien bien sencillo la parte de la gestión aquí la gestión es totalmente web existe un portal en donde nosotros podemos hacer la parte de configuración de reglas configuración de políticas inspección de SSL la parte de protección de SAMLAS y como tal aún no se tiene pensado una integración o se está pensado a futuro tener una integración para poder manejar esta infraestructura desde una consola de check porque no se tiene hoy en día porque básicamente este es un nuevo servicio y está pensado para nuevos clientes clientes pequeños quizás donde no quieren tener un gasto tan fuerte en infraestructura sino buscando más servicios en la parte de on-premise lo que sí podemos hacer es el manejo de logs y el manejo de exportar logs y exportar toda la parte de correlación de ventas otra vez les pongo la arquitectura nomás para que tengan en cuenta es la parte de tener un ruteador SD-WAN un ruteador convencional conectado a nuestro cloud aquí es importante también tener en cuenta y puse este slide por eso es que son dos túneles un túnel primario un túnel secundario y que estos túneles pueden ir vividos por diferentes zonas de disponibilidad entonces eso nos da la garantía de que básicamente si algún túnel o alguna zona de disponibilidad llega a tener alguna falla pues bueno vamos a tener continuidad en el servicio y si se dan cuenta del lado derecho pues tenemos algunos servidorcillos esto significa que ese es autoescalado que básicamente conforme vaya requiriendo la plataforma o más ancho de banda o más oficinas remotas Checkpoint se va encargado de hacer el escalado y tú como usuario pues no tienes al final del día ningún sentido y pues básicamente está enfocado en la navegación entonces tenemos 15 localidades remotas básicamente Estados Unidos Europa en el caso de América está Brasil Asia Medio Oriente 15 zonas de disponibilidad disponibles para la conexión entonces veamos ¿qué funcionarias ofrecemos con la parte de ANSAS? primero que nada una versión optimizada de la parte de Sunblast la parte de Threat Emulation Threat Prevention que nos permite hoy en día no es configurable como tal es una solución muy sencilla pero para los siguientes Q se planea de que esta solución sea totalmente configurable no existen ahorita excepciones para políticas entonces la plataforma va a ir creciendo en esa parte control de aplicaciones si lo tenemos control de URL inspección de SSL eso está genial porque muchas veces lograr hacer una inspección de SSL en una oficina muy pequeña o en un roteador no se puede básicamente ni siquiera luego tienen las funcionalidades entonces con este tipo de soluciones puedes hacer una inspección total sobre la parte del control de navegación y aplicar toda la parte de protección de contenido por ejemplo en mi laboratorio tengo un ultrasurf y a través de la inspección de SSL y la parte de control de firmas lo estamos bloqueando y también para un futuro viene toda la parte de identidad que es cazar director activo usuarios o roles con esta plataforma ya lo comenté cuántas zonas de disponibilidad tenemos tenemos 15 zonas de disponibilidad por cada zona generamos dos túneles que son totalmente redundantes que nos permite garantizar que el servicio va a estar disponible si algo sucede con una zona disponibilidad regiones soportadas entonces entre más cerca esté una región menos latencia vamos a tener y lo que les comentaba que este es un servicio totalmente elástico el crecimiento nos lo dejan de nuestro lado nosotros garantizamos de tener esos niveles de crecimiento y elasticidad que se requieren muchas veces ahora punto importante ya les comenté es bien importante tener bien claro son dos soluciones una parte es la parte de integración una parte es la parte de densas entonces cuando nos conviene hacer por ejemplo BNF si las oficinas remotas del cliente requieren inspección de tráfico de entrada requieren proteger servidores la mejor opción sería la parte de SD1 con BNF si el cliente solamente está preocupado por la parte de navegación si sus branch offices solo van a consultar páginas web y la protección que hoy en día tienen esa base de ACL pues lo más rentable o lo mejor o lo más sencillo para estos clientes sería la parte de densas entonces por un lado tenemos protección de tráfico entrada y salida con la parte de BNF y por otra parte toda la parte de un servicio que es la parte de densas existe integración con la consola ya lo comenté anteriormente no como tal solamente ahorita se maneja la parte de manejo de logs toda la parte operativa está en cloud toda la parte operativa es una interfaz web pero va a haber una extensión en un futuro para si son ya clientes de checkpoint y tienen alguna consola que administre firewalls pues se puede administrar también la solución de densas con su consola eso viene en la roadmap de la plataforma ¿qué es lo que viene? pues bueno ¿qué es lo que tenemos? la parte de sandboxing con la parte de activación también es algo que está planeado en la parte de la interfaz web es una interfaz que está pensada para ser escalable para ser también muy sencilla de manejar donde si conoces checkpoint pues vas a saber cómo se configuran los objetos de seguridad de hecho les voy a dar un tour por esta interfaz para que veamos y no solo se queden los slides también aquí el modelo de licenciamiento es en base a consumo en base a cuánto tú consumas pues básicamente existe no hay como tal un SKU todavía pero el modelo va a ser en base a consumo y también esta plataforma de densas va a soportar un set de APIs que nos va a permitir por ejemplo hacer integraciones por ejemplo algún cliente que tenga algún portal de autodespliegue en donde si él quisiera dar de alta una nueva oficina a través de este portal que a través de API se comunica y con esa solución y de forma automatizada generar todo lo que el cliente requiere sin tener que ir a la interfaz web y hacerlo todo de forma manual ahora algo importante la parte del hardware en la parte del BNF es un hardware muy muy pequeño lo cual nos permite ser totalmente integradores con muchas soluciones no por ser un hardware pequeño significa que no mantenemos los mismos niveles de protección de hecho todas las firmas de IPS toda la parte de seguridad está incluida en imagen esta imagen puede correr con un core con un giga de RAM y con un giga de disco a diferencia de las soluciones que tenemos por ejemplo en cloud de IaaS que son un poquito más pesadas y está totalmente optimizada para poder arrancar en 40 segundos para que no se sienta entonces ¿qué es BNF? pues básicamente tomar todo lo que serían nuestros appliance pequeños nuestra gama muy pequeña de dispositivos y virtualizarlo va a ser una imagen un ISO un KUKAO un PMDK para que pueda correr la mayoría de los supervisores que son soportados por las soluciones de SD-WAN corre en plataformas 64 bits VMware OpenStack de hecho mi ambiente lo tengo en OpenStack funciona bastante bien la imagen y también si esta ya les comenté que esta es una solución que muchas veces para branch office entonces tenemos que manejar cientos de branch offices entonces si nosotros requerimos una solución más profesional al respecto de la parte de gestión está la consola SMP de Checkpoint en Cloud también donde podemos conectar todos nuestros branch offices tenemos también si son si tenemos una consola como tal de Checkpoint on-premise también podemos conectar estos dispositivos o estos branch offices a esa consola o a través de la aplicación de Checkpoint Tower ¿no? que es una aplicación de un celular donde puedes ver alertas puedes hacer algunas tareas administrativas sobre estos equipos SMB o estos BNF y la comparación en el caso de Checkpoint la imagen de BNF es totalmente es muy muy ligera con respecto a la tecnología que manejamos para otro tipo de clouds estamos hablando por ejemplo de 4 GB de RAM contra 1 GB de RAM se dan cuenta el tamaño es bien bien reducido entonces las prestaciones que requieren imagen es bastante bueno y nos ayuda mucho a tener un ecosistema totalmente integrado con tecnologías como VeloCloud en este caso que son cajas pequeñas ahora ¿cómo es la integración con VeloCloud? en esta parte es básicamente subir nuestra imagen al portal de VeloCloud a la parte de BNF configuramos el direccionamiento la parte de gestión y una vez que la imagen está cargada el mismo dispositivo nos permite enrutar el tráfico hacia lo que sería esta solución de SD-WAN lo único que tenemos que hacer es activar el Service Chaining que lo que diría aquí es oye VeloCloud ahora tu tráfico ya no va a salir por tus enlaces convencionales va primero por el checkpoint y lo sacamos de ahí a internet entonces la idea aquí no es competir ni decir que la solución de VeloCloud no es segura sino simplemente no tiene las mismas características de seguridad que te provee una solución de checkpoint en la parte de control de la migración control de amenazas avanzadas y una vez que ya está encendida pues bueno ya podemos ver nuestro branch office funcional en el portal esa es la parte de integración con VeloCloud entonces en resumen recordemos esta solución estamos hablando para seguridad de oficinas remotas estamos hablando también para temas de integración con SD-WAN no tenemos una solución de SD-WAN como tal de Chetcones montarnos en una plataforma existente con los partners que ya les mostré y tener la parte de network security as a service es decir clientes legacy no cuenta con hardware necesario entonces básicamente puede generar una VPN hacia nuestro cloud y probemos la parte de seguridad entonces voy a saltar a la demostración aquí tengo un servidor Windows que básicamente es el que voy a estar protegiendo lo primero que les voy a mostrar es la parte de la BNF es básicamente este dispositivo es igual es la misma interfaz con un dispositivo SMB nada más que en este ICS este BNF en este caso yo lo tengo montado es una plataforma de Linux una plataforma de OpenStack en donde está corriendo la parte de virtualización en un centro de datos entonces vamos al dashboard de seguridad van a ver todo se encuentra apagado eso significa que este equipo no provee nada de seguridad imagínense que es lo mismo que tener un roteador nada de seguridad todo es nada más un firewall entonces lo que voy a hacer aquí nada más les voy a mostrar las políticas una política muy muy estándar de pura navegación y lo que estamos haciendo aquí es básicamente conectarnos y proveer la seguridad a través de un túnel que en este caso este es el túnel que nos provee este sitio esta es la solución de ENSAS entonces aquí tengo la parte del BNF aquí tengo mi túnel nada más les voy a mostrar debe de estar arriba mi túnel sí el SA el IC totalmente conectado entonces si nos vamos aquí a los logs pues básicamente vamos a ver que todo el tráfico lo va a encriptar tengo algunas reglas de entrada así para la parte del RDP entonces es muy similar a la solución que podríamos tener con ese demo convencional entonces todo el tráfico que genera esta oficina remota va primero al cloud de check ahora para acceder a este cloud tenemos que entrar al portal .checkpoint.com y aquí nos provee las configuraciones ¿no? y aquí hay varias hechas porque son algunas demos que estamos llevando a cabo en este caso yo tengo casa CD es mi casa donde tengo otro dispositivo que estoy protegiendo en vez de comprar el licenciamiento pues bueno tengo aquí este licenciamiento de demo entonces le estoy mandando todo el tráfico a la solución de en SAS y la parte de centro de datos para generar un nuevo sitio lo que les comentaba es bien sencillo aquí podemos poner solamente los datos que nos piden en este caso su nombre vamos a poner maps avenida avenida urbina 5 digamos entonces ya con esto nos da un mapeo donde nos encuentra el dispositivo vamos a ver que otros datos nos pide ah pues que centro de datos a que centro de datos de checkpoint nos vamos a conectar en este caso voy a poner voy a conectarme al sur de Estados Unidos y bueno sitio maps le damos un next me va a decir oye pues que teniendo o que quieres usar IPsec o GRED GRED es mucho más sencillo yo por temas de demo pues me gusta usar IPsec porque son los dispositivos que tengo yo para demostración y aquí puedo poner una que sería la IP externa de mi ruteador ok y por último nos va a arrojar un pre-share key que ese pre-share key como todos sabemos en las configuraciones de VPN es lo que nos permite enlazarnos y hacer la VPN ¿cuáles son las redes internas? yo aquí lo único que tengo que poner es mis redes internas por ejemplo 192 168 36 0 a 24 bits y con esto lo que le voy a decir es todo el tráfico que venga de estas redes le voy a aplicar cierta política de seguridad y vamos a poder proteger la navegación no voy a darle next porque el sitio ya está generado entonces no es la idea nada más es para que vean lo sencillo que es generar un sitio una vez que ya está el sitio generado que en este caso es el centro de datos vamos a ver las instrucciones que es lo que les comentaba en este caso tenemos instrucciones genéricas que es para cualquier tipo de dispositivo donde te explica qué es el pressure key cuáles son las fases de EPISEC pero podemos poner por ejemplo un Cisco aquí podemos poner el Cisco y lo único que tenemos que hacer es un copy paste de esta configuración hacia nuestro ruteador que es un paso a paso de las configuraciones que tienen que quedar y copiarlas en este ruteador una vez que el ruteador tenga esta configuración está listo para conectarse a la parte de checkpoint entonces en el caso de soluciones por ejemplo como VeloCloud vienen las pantallas que es un paso a paso que es lo que les mostré también en la presentación o en este caso las que yo use son las partes de checkpoint porque yo tengo un dispositivo checkpoint está diciendo oye pues genera una VPN pone estos parámetros de pressure key y si nos vamos para acá pues vamos a ver que dentro de la VPN yo tengo esta VPN ya realizada ya configurada aquí le damos editar vemos que esta es la dirección de mi centro de datos el pressure key que me arrojó mi configuración aquí es súper importante es decirle que hay que rutear todo el tráfico y la parte de los parámetros la fase 1 la fase 2 y con esto estamos enlazados como resultado pues estamos protegiendo este dispositivo vamos a ver una prueba rápida todo el mundo conoce la página de CheckMe que es básicamente un portal de checkpoint que te permite checar la seguridad de tu branch office o perdón la seguridad de tu red lo que intenta es correr varios scripts intenta bajar algunos malwares y hacer algunas técnicas de evasión sencillas a nivel de web para decidir si tu seguridad perimetral usted está protegiendo contra eso entonces corremos la prueba y lo que va a hacer es aquí hay algo importante a notar es que también estoy haciendo la parte de inspección de SSL eso significa que yo aparte de eso no solamente de control de navegación sino también estoy inspeccionando el tráfico a través de certificados que están en el equipo y eso básicamente lo tomé de la configuración de CheckMe ahorita les muestro esa configuración entonces aquí podemos ver los certificados los certificados en los que iría confío y en esta parte debe estar debe haber uno de CheckMe aquí está HTTP Inspection Based Checkpoint entonces la parte de Datalink no la protegí pero por ejemplo toda la parte de control de navegación de malware la tengo habilitada por HTTP por HTTPS esta oficina pues incluso si se infectara con algún tipo de bot informático o no ser pues no procedería la amenaza porque el tráfico que muchas veces usan tiene que haber un tipo de conexión hacia el exterior eso es lo que estaría bloqueando entonces si vemos esto estamos totalmente protegidos voy a hacer también una prueba rápida con un amigo de todos que es el Ultrasort lo voy a correr y vamos a ver que no se llega a conectar como tal dentro de la solución no se queda ahí como esperando esa conexión entonces si se dan cuenta de una forma muy sencilla estamos asegurando un Branch Office me voy a saltar la configuración la configuración es muy similar a lo que hace el Checkpoint en sus políticas voy a ir en inspección de SSL si se dan cuenta está totalmente activada esto significa que todo el tráfico de este Branch Office va con una inspección de SSL y aquí puedo bajar el certificado que fue el que yo ya exporté en su momento a mi servidor puedo tener una inspección ligera donde básicamente es solamente el Handshake pero pues es más que nada para control de navegación no es para por ejemplo checar dentro de algunas aplicaciones que si llevan ese serio entonces la parte del prevention y la parte de políticas yo aquí este es un ambiente de demostración entonces vamos a ver varias políticas esta es la que aplica a mi Carlos Díaz y por ejemplo la red que yo estoy protegiendo están aquí de hecho es la 172.16 21.0 máscara 24 si yo quiero por ejemplo proteger otra red que esté dentro de mi centro de datos pues aquí la pongo 192 168 33.0 máscara 24 la agrego y con esto estaremos protegiendo de forma remota el visito de la parte de control de navegación aquí está la regla es igual para generar reglas es muy sencillo es básicamente poner la regla y que quieres bloquear o permitir y por ejemplo aquí vienen todos los objetos que es Carlos Díaz puedes hacer URLs como tal vas a regex o puedes usar toda la parte de inteligencia que te da check si yo aquí le doy el simbolito de más puedo ver todas las categorías por ejemplo categorías aplicación si dijéramos oye quisiera una aplicación como UltraServe ya vieron solamente escribo Ultra y ya viene Tor entonces nos da esa parte de flexibilidad es muy muy sencilla es una interfaz totalmente web y la idea de estas soluciones es proveernos seguridad entonces también la visualización de logs como tal la tenemos en esta consola podemos hacer la podemos integrar con algún 100 en el caso de check ya si tienen consola pues también está mucho mejor yo aquí de hecho hice algunos ataques desde hace unos días por donde estuve intentando manejar bajar malware en el equipo y podemos hacer drill down podemos investigar más en cada log por ejemplo 183 eventos de seguridad ataques maliciosos aquí estamos viendo todas las variantes de malware o los archivos que se intentaron bajar muchos son de Iker que básicamente es una prueba tampoco la idea es dañar mi laboratorio aquí está por ejemplo todo esto lo podemos sacar como reporte y podemos entregar algo hacia nuestros clientes finales o si nosotros queremos tener la parte de visibilidad y tener un reporte constante pues aquí dentro de la misma plataforma lo podemos hacer están cargando podemos ver las gráficas donde estamos navegando está súper bien porque ya vieron de forma muy sencilla pudimos proteger un host pudimos proteger una red la verdad esto estaba muy bien porque es un servicio entonces pues sí de forma sencilla y rápida podemos tener una solución de seguridad aquí también tenemos los eventos la parte de seguridad en los blogs en crudo donde podemos investigar un poquito más de los eventos y si queremos por ejemplo saber oye a ver quiero saber más sobre mi navegación sobre mi control de aplicaciones casi todo lo que es de control de aplicaciones y logs por lo que estuve haciendo navegar ultrasorb yahoo web browsing o por ejemplo la parte de truth emulation que es la parte de sandblast que tiene checkpoint aquí la selecciono y puedo tener el acceso a esa parte de emulación donde yo descargué intencionalmente algunos tipos de archivos para evitar que entran para que se vean los registros y ver que realmente se está haciendo un trabajo de limpieza por último voy a desactivar el túnel y vamos a hacer las mismas pruebas para que vean que la solución funciona entonces vamos aquí a check me de nuevo de hecho vamos a ver vamos a hacer la primera prueba que va a ser my ip van a ver que la ip pues si deja de ser la del centro de datos y empieza a ser la de la ip original que yo tenía entonces vamos a check me y aquí ya no estoy inspeccionando el tráfico porque ahí de baja el túnel recuerden pueden ser dos túneles yo ahorita configuré solamente uno para fines de pruebas y para no hacer esta demo más tediosa nada más vean lo que podemos hacer si requieren ayuda requieren alguna demostración para eso están los Sys de Checkpoint o aquí Maps también que nos apoyan mucho en este tipo de soluciones ya vieron enseguida que bajé el túnel Ultrasoft se conectó y tenemos toda la branch office sin seguridad ya faltan 10 minutos no sé si quieren que nos dediquemos solamente ahorita a las preguntas tengo una pregunta que es para Maps y que si vendemos alguno de los partners es igual Fernando si nos puedes pasar tus datos no tenemos esta pero puede ser Riverbed que es una opción para ti ¿cuál es el proceso para vender en ese asa a sus clientes? bueno primero el proceso es ser partner de Checkpoint lo único que tienes que hacer es partner ya conoces la solución es básicamente si tú tienes una oportunidad te acercas con Maps te puedes acercar Maps para la parte de ventas y ellos se acercan con nosotros en su momento para si requieres alguna demo alguna cotización que la tengas en tiempo y forma así es pregunta para Checkpoint nos dice ¿cómo se puede integrar en ese asa hacia un sim on prime para recibir la información de los eventos de seguridad y que los pueda revisar el stock del cliente? mira como tal ahorita como les comentaba la integración está ahorita más que nada la consola de Checkpoint que tiene Smart Event se tendría que tener un Smart Event se planea que para los próximos QOs del próximo año iniciando este ya se tenga una integración con CIEM donde se pueden exportar los logs de momento ahorita es solamente interna la solución está empezando Alfredo nos pregunta que si existe algún tipo de consola y que si se puede levantar una consola de prueba en este servicio la consola es la que les mostré en este caso que es esta consola web si se puede montar lo único que tienes que hacer es nuestra registrante portal.checkpoint.com pedir una demostración de lo que sea en SAS nos ponemos en contacto contigo y te damos toda la parte de explicación de cómo es que se da de alto un sitio que es lo mismo que muestro aquí le hacen agregar le hacen agregar y básicamente vas llenando los datos y estas configuraciones se las vas poniendo a los equipos que quieras montar en la solución de ENSA ¿la solución contempla equipos appliance checkpoint para las oficinas remotas? no como tal la idea es que tú compres un servicio pero digo si el cliente no tiene o quiere algún tipo de appliance también checkpoint maneja equipos SMB son muy buenos que pueden hacer toda la parte de roteo si el cliente no quiere invertir en hardware pues la solución de ENSA te va a ayudar bastante porque no compras hardware es un servicio y esos roteadores los conectas a nuestro cloud nos pregunta buenos días no sé si entendí bien nos pone el software de checkpoint se puede instalar en VMware o sea que no necesito en sí la caja a ver en la presentación se mostraron dos soluciones una parte SNFB que es la integración con dispositivos de SD-WAN por ejemplo un VeloCloud un Viptela donde así a través de virtualización nos integramos con ellos o también tenemos una imagen virtual si ustedes quieren virtualizarlo en VMware esa es una solución que es básicamente proveer seguridad sobre la capa de SD-WAN con la solución de checkpoint y por otro lado tenemos la solución de ENSA que es un servicio donde tú a través de un túnel de APISEC rediriges todo el tráfico hacia nuestro cloud y podemos hacer toda la parte de filtrar contenido y protección de datos donde aplica una donde aplica la otra es básicamente en FB se recomienda por ejemplo si la oficina remota tiene algún tipo de servidor que queramos proteger la entrada si no pues si es pura navegación pues ENSA queda perfecto pregunta que cómo le explica a sus clientes que por qué deberían de invertir en algo que no brinda la mejor de cada capacidad lo mejor de cada no sé que se refiere a lo mejor si nos puedes ayudar con esa parte pero la solución es cada solución que vende cualquier fabricante va enfocado a algún tipo de mercado en este caso si tu mercado o tu cliente no ves que sea necesario que la monta sea en esas le puedes ofrecer otra solución la parte de checkpoint como perímetro alguna parte de endpoint ahora bien la solución como tal te va a servir ya lo mostré en la demostración si quizás no los llega a convencer al 100% y quieren una demostración más de acuerdo a sus necesidades se pueden poner en contacto con nosotros y vamos a hacer una prueba de concepto ¿cuáles serían las diferencias entre hacer mi VPN site to site con mi corporativo y sucursales? ¿cuál es la diferencia? pues bueno básicamente con respecto a la solución de NSAS quizás si puedes hacer una solución similar donde puedas proteger la navegación desde tu central pero ¿qué va a pasar cuando tu corporativo vaya creciendo? tienes que ir cambiando infraestructura tienes que ir cambiando hardware y es lo que mencionaba imagínate que tú tienes tus branch offices y tienes que parchear no sé sale una nueva versión de sistema operativo ¿cuánto tiempo te va a tomar hacer ese parcheo para proteger la parte de seguridad para parchear a nivel de seguridad? es más sencilla es una solución más sencilla lo que sí no te da ahorita en SAS es no te da conectarte a una oficina central es para proteger solamente oficinas remotas y es la parte de navegación en un futuro quizás venga esa parte nos preguntan ¿el servicio SD-WAN convive con BGP? eso depende del ruteador que se escoja si es VeloCloud si es VeloCloud no debe haber problema sería cuestión de que lo validamos solamente ok nos pregunta ¿para el bloqueo SSL a fondo es necesario el despliegue de certificados en cualquiera de las modalidades? para la parte de control de inspección total SSL sí si se dan cuenta yo lo mencionaba que también hay una inspección que es ligera que es básicamente ahí ya no tienes que meter esa parte del certificado solamente se revisa el handshake por temas de ultrasurf pues sí de preferencia que se haga con la protección más profunda porque es muy evasivo ultrasurf entonces de otra manera pues se puede saltar la parte de inspección que es básicamente nada más checa cuando se hace el handshake checa algunas URLs nos pregunta ¿cómo se va a vender BNF por core anualizado? muy buena pregunta es igual que la parte de IAS es en base a un core lógicamente el core no tiene el mismo costo de IAS es mucho más barato como tal la imagen todavía no sale al público de hecho si se mete en la página checkmates me parece que la próxima semana va a haber un evento o una plática donde se va a liberar esta imagen entonces les recomiendo que vayan a la parte de checkmates se conecten a los seminarios que va a haber ahí y muy seguramente la próxima semana o dentro de dos semanas se va a estar liberado eso que mencionan de que core en diversos ambientes virtualizados y es soportado por checkpoints se va a extender el firewall actualmente nos mencionan que solo soporta VMware y Hyper-V no, no, no a ver checkpoint como tal es software si tú quieres montar un firewall de checkpoint en un ambiente virtualizado y me ha tocado a mí es la mayoría de los ambientes virtualizados están soportados está soportado KVM está soportado Hyper-V está soportado VMware si tienes soluciones más complejas como NSX también está soportado está soportado WS Azure OpenStack también o sea hay muchos Hyper-Visores que soportamos algunos los llamo Hyper-Visores pero OpenStack es un KVM por dentro entonces todo eso está soportado nada más es cuestión de acercarte con tu partner o con nosotros para que te ayudemos ¿se pueden conectar dos o tres oficinas con NSX por IPsec? no lo que les comentaba ahorita nada más es pura navegación en el próximo año muy posiblemente se libere la funcionalidad de que sí tengamos una oficina remota a donde podamos brincar a nuestro cloud y brincar a su oficina hoy en día no pero está planeado para eso ¿pero es un canal que puedes enrutar todo tipo de tráfico si se inspecciona todo protocolo en este túnel? por eso tenemos los cloud connectors en el diagrama que mostré hay un cloud connector el cloud connector es quien termina el túnel no significa que el túnel llegue directamente al faro o lo pasa por el faro ya el cloud connector el cloud connector se encarga de quitar esa capa de inscripción que sería GRE o IPsec y entrega el tráfico limpio dentro del cloud de Checo por eso que lo podemos inscripcionar no sé si eso se refiere a la pregunta ¿a qué periodos se quedan almacenados los registros? realmente como tal es un servicio no tengo esa fecha no tengo pero por lo general es un año por lo general o más la verdad no tengo esa respuesta pero les digo que es una solución elástica entonces sí debe ser por lo menos un IP ok ¿a la configuración se puede realizar con cualquier router o debe incluir con ciertas características? pues mira con que tu router soporta IPsec creo que todos lo soportan o GRE ya estás del otro lado ¿qué tamaño de cliente es el candidato ideal para este tipo de soluciones? depende de cuánto quiere invertir si el cliente no quiere comprar infraestructura no quiere comprar hardware la mejor selección sería ENSAS porque no estás comprando un servicio ahora ¿qué clientes? podría ser desde un cliente de 10 oficinas remotas en donde tenga ruteadores Cisco tenga ruteadores de lo que sea un microtip lo que sea y no tenga presupuesto quizás para invertir en una renovación tecnológica perfecto y ya la por último pone ¿en qué impacto tienen la percepción de la navegación si contrata mi cliente en ese se hace la navegación más lenta ¿requiero mayor ancho de banda? a ver el dimensionamiento se hace en base al ancho de banda si nosotros nos tendrías que decir cuánto ancho de banda quieres inspeccionar lo que sí es bueno si tu cliente está en México no lo vas a mandar a un centro de datos de Checkpoint que esté en Medio Oriente porque la latencia va a crecer entonces pues sí lo que se busca es que con respecto a la localidad geográfica me parece que está planeado quizás también un centro de datos aquí en México con respecto de la localización geográfica se busque conectar al punto más cercano y en eso va a relacionar a la latencia entonces entre más cerca ya vieron mi navegación casi no se ve afectada navegó bastante bien mi equipo y es eso porque lo tengo un punto cercano entonces no sé si di respuesta a tu pregunta pero espero que sí pues Carlos muchísimas gracias estas fueron las preguntas que nos hicieron les damos las gracias a todos ustedes si tienen mayores dudas les recuerdo mi nombre es Elsa Cobos soy Product Manager de Checkpoint y mi correo es elsa.cobos arroba maps punto com punto mx cualquier duda que tengan o cualquier cosa que necesiten por favor les pido que nos lo hagan llegar y Carlos pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy gracias y pues estamos viendo los frutos hasta luego muchas gracias 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 por ver el video.